Disfrute muchísimo más de su salud resolviendo sus necesidades médicas y medicamentos bajo un mismo techo con la Cubana Medical Center y Farmacia. La Cubana Medical Center te ofrece servicios médicos de la más alta calidad. Además de electrocardiogramas, laboratorio, estudios médicos y con la Farmacia Cubana, te llevas tus medicinas el mismo día. La Cubana Medical Center y Farmacia, nuestro servicio esmerado para usted.